Elementos del ejército mexicano detuvieron a un presunto extorsionador de nombre Dante Trigo Pineda, de 47 años de edad, en posesión de drogas y armas sobre la salida a Tacámbaro. Una de las víctimas lo denunció. Alrededor de las 13.30 horas, una llamada anónima informó de un sujeto a bordo de una camioneta pick-up Jeep color azul, que supuestamente se dedicaba a extorsionar a la gente. La llamada se dio luego de haber extorsionado a una mujer con 3.000 pesos. Al acudir al llamado, las autoridades localizaron la camioneta estacionada a la orilla del camino con una persona a bordo. Los elementos castrenses aseguraron el área para efectuar la revisión, encontrándole una pistola y en el interior de la camioneta localizaron un arma larga y cuatro paquetes que contenían marihuana, además dos recipientes de plástico transparente con una sustancia química granulada, al parecer cristal. El detenido y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación. Con información de redacción, informa Cuasar TV.